Oh camarada, pero que belleza es el AK-47, ¿no lo crees? Fiable, de bajo mantenimiento, económico y letal Pero sabes que modificaciones pequeñitas podríamos hacerle al diseño para que quede aún mejor? Que disparre cartuchos de escopeta de manera completamente automática para destrozar a los enemigos, camarada Ponte en descanso y ve por tu vodka más barato Porque el día de hoy hablaremos de la historia, características y variantes de la escopeta Saiga 12 Esta fue la arma más solicitada en los comentarios del video anterior con relación a armas de fuego Si quieres que hablemos de tu arma favorita, solo déjala en un comentario La más solicitada o votada con likes será la siguiente Fabricada por la mano de la empresa Kalashnikov cuando aún era conocida como Esto que ven en pantalla, cuyo significado es planta de construcción de máquinas de ISEPS Principalmente se pensó en la creación de una escopeta automática con finalidades deportivas y de cacería para el uso civil Recuerden que en Rusia puedes ir de día de campo y toparte lobos siberianos, tigres y osos Y que mejor base para crear esta escopeta que la estrella insignia de la compañía, el AK-47 Comenzando así el desarrollo del proyecto IZ-433 Utilizando una gran parte de las piezas de estos fusiles de asalto Se comenzó la conversión para que pudiera disparar cartuchos de escopeta calibre 12 Cosas como una recámara ampliada, un cañón más grande y una modificación en la altura de la aguja percutora Son los cambios más significativos que podemos apreciar Ya que estéticamente, esta se asemeja bastante a su prima calibre 7.62x39mm Y aunque como dije, era un arma destinada a la cacería El conjunto de desarrolladores de la empresa Kalashnikov de esos tiempos Se dieron cuenta del alto potencial que esto supondría para operaciones tácticas, militares y policiales Por lo que empezaron a inclinar su diseño hacia ese propósito Fue así que a comienzos del año 1990, la Saiga 12 había nacido Con sus siglas significando S de Sportivnaya, deportivo en ruso A de Automatic Sheskaya, automático en ruso Iga de Avshesky Gakhty Automat Que se traduce a algo como automático para la policía de Avshesky Y con el número 12 indicando el calibre de escopeta que utiliza Pero no fue hasta 1997 que se puso a servicio de las fuerzas militares Spetnats Y grupos de fuerzas especiales de la policía Al principio este dispositivo poseía una culata fija de madera o polímero Por lo que tenía un tamaño fijo de 114 centímetros Pesando 3.6 kilogramos descargada Para abastecerla posee una enorme cantidad de cargadores De 2, 5, 8 o 10 rondas de capacidad en configuración de cargador recto Y 12, 20 o hasta 30 rondas en configuración de cargadores de tambor Pudiendo rociar al enemigo con sus cartuchos caliber 12 Con una cadencia de entre 300 a 380 rondas por minuto Y también con modo de fuego semiautomático Pero ahora toca ver las variantes de esta bestia las cuales no son pocas Comencemos por la Saiga 12K Que implementó una culata plegable al armazón Destinada al uso militar y policial Junto con una empuñadura estilo AK para mayor ergonomía Midiendo ahora 91 centímetros con la culata desplegada Y 67 con la culata plegada Aligerando un poco su peso siendo ahora de 3.5 kilogramos descargada Y conservando sus características de cadencia, modos de fuego y capacidad de los cargadores Aunque con un agregado adicional Y es que esta arma también estaba disponible para civiles Pero dicha versión comercial tenía un tope en el disparador Una vez que la culata era plegada Volviéndola imposible de disparar hasta que esta se extendiera Esto por las regulaciones rusas que priven que las armas de asalto para uso civil Sean menores a los 80 centímetros La Saiga 12S fue otro modelo que se implementó al mercado civil Aunque de diferente manera Y es que ahora su cañón de anteriormente 16.9 pulgadas Fue sustituido por uno de 20.5 pulgadas Dándole un tamaño total al arma de 106 centímetros con la culata desplegada Y 80 centímetros con la culata plegada Por lo que cumplía sí o sí con las normativas de las armas de fuego para civiles Retirándole el tope que tenía para disparar sin la culata Pesando ahora 3.6 kilogramos y conservando su cadencia en modos de fuego y capacidad Otro par de variantes menos populares son la Saiga 12 EXP-01 Sus siglas corresponden a la palabra exportación en inglés Ya que dada la enorme popularidad que estaba alcanzando entre las fuerzas militares de la nación Como entre los civiles, otras potencias, Estados Unidos Querían probar este nuevo dispositivo Y básicamente es la Saiga 12 original con algunas modificaciones para el uso civil fuera de la nación Una de ellas es otra culata plegable Midiendo 97 centímetros con la culata desplegada Y 71 centímetros con la culata plegada Dándole un peso total de 3.8 kilogramos En esta ocasión solo se comercializaba con cargadores rectos de 5 cartuchos de capacidad calibre 12 Y se le retiró completamente la capacidad de disparar en modo automático Por lo que solo podía abrir fuego en modo semiautomático Miremos ahora una de las variantes más interesantes La Kushnapub es un peculiar kit de conversión compatible con todos los tipos de escopeta Saiga Sin importar la variante y el calibre como veremos más adelante Sin embargo no es un kit tan fácil de colocar como por ejemplo un kit Ronnie para pistolas Ya que requiere el desarme de la escopeta para colocar sus piezas en el interior de este armazón especial Hecho a base de polímeros plásticos balísticos A pesar de ser una idea interesante no se ha vuelto muy popular Debido a varios problemas que suele presentar realizar esta modificación Los más destacables son que el cargador se posiciona demasiado cerca de la empuñadura Lo que le resulta estorboso a varios usuarios que han adquirido este dispositivo Otro es el mantenimiento debido a que si el arma sufre alguna interrupción Que no se puede corregir de manera convencional Como por ejemplo un encasquillamiento Que el cartucho no haya detonado o doble alimentación Deberás desarmar todo el armazón para ver que está pasando en su interior Retirando 3 cubiertas con 7 tuercas hexagonales pequeñas Y otros tornillos de cabeza plana Requiriendo 2 tipos de destornilladores Dejándote con 16 piezas pequeñas que se pueden perder fácilmente Por lo que no es viable su reparación en situaciones de combate real Otra es el hecho que las escopetas Saiga con cañón de 16 pulgadas Si pueden ser modificadas con este kit Pero antes se le deben reemplazar ciertas partes internas La explicación es mucho más compleja que esto Pero no te voy a hablar durante 10 minutos Sobre lo importante que es cambiar este tornillo Otro error y daño común es que los huecos para los tornillos se barren rápidamente Luego de colocar y retirar el kit unas 5 o 6 veces Los tornillos empiezan a perder sujeción Por lo que se sugiere colocarlo y no volver a quitarlo A menos de que de verdad requiera limpieza interna y mantenimiento Lo que es bastante tonto ya que cualquier arma puede ser desarmada para su limpieza sin problema Ah y casi se me olvida que esta chingadera cuesta 275 dólares más envío Pero aún así ni se acerca a lo valioso que es tenerlos a ustedes como mis suscriptores El tamaño del arma convertida será proporcional a la que se coloque en su interior por el tamaño de su cañón Al igual que el añadido de una nueva culata plegable extensible Ocurriendo lo mismo con su peso pudiendo disminuir unos 400 gramos o incluso aumentar unos 300 gramos Esta modificación de momento solo permite el modo de fuego semiautomático Además de que por lo incómodo de su empuñadura en relación a su cargador Solo se le pueden colocar cargadores rectos de 2, 5, 8 o 10 rondas de capacidad Dejando de lado cualquier cargador de barril Sin duda algo que no sirve muy bien pero se ve bonito Y ahora comencemos con las variantes que utilizan otros calibres La Saiga 410 como su nombre lo dice utiliza el calibre 410 Midiendo 117 centímetros esta escopeta pesa 3.6 kilogramos Y solo cuenta con modo de fuego semiautomático Con el uso exclusivo de cargadores rectos de 2, 4, 8 y 10 rondas de capacidad Estas capacidades en los cargadores y cadencia de fuego semiautomática Se mantienen entre todas las versiones 410 por lo que no lo repetiré A esta le podemos agregar otras variantes en relación a las que ya vimos Como la Saiga 410K Siendo la versión compacta con culata plegable y una empuñadura de pistola Midiendo 84 centímetros con la culata desplegada Y 59.5 centímetros con la culata plegada Pesando 3.3 kilogramos La Saiga 410S implementa un cañón más grande Midiendo 108 centímetros con la culata desplegada Y 84 centímetros con la culata plegada Pesando 3.4 kilogramos Y 3 variantes adicionales de la versión K La Saiga 410K01 Que implementa solamente culatas de polímero plegables La 410K02 Que busca asemejarse más al AKM Bastante popular a mediados de los 90 Implementando una culata plegable esquelética y acabados de madera Y la 410K04 Que busca asemejarse a la AKS 74U Que también tomó muchísima popularidad a finales de los 90 Con una culata esquelética y acabados de madera más robustos Junto con estas también se desarrolló la Saiga 20 Y sus respectivas variantes Midiendo 113.5 centímetros y pesando 3.5 kilogramos Esta escopeta solo tiene modo de fuego semiautomático calibre 20 Y solo dispone de 3 cargadores rectos para su uso Con 2, 5 y 8 rondas de capacidad Ya que los de 10 rondas no fueron implementados en esta ocasión Al igual que los de tambor E igual tenemos variantes correspondientes a las anteriores La Saiga 20K implementa un cañón más corto Una culata plegable y una empuñadura de pistola para más maniobrabilidad Midiendo 91 centímetros con la culata desplegada Y 67 centímetros con la culata plegada Con un peso total de 3.2 kilogramos Conservando su modo de fuego y capacidad Y la Saiga 20S Con un cañón más largo Su empuñadura de pistola y culata plegable Mide 105 centímetros con la culata desplegada Y 72 centímetros con la culata plegada Alcanzando un peso de 3.5 kilogramos Y por último tenemos la KS-12 Una escopeta semiautomática basada en la Saiga 12 original Hecha bajo licencia en el 2017 por los Estados Unidos Siendo compatible con los accesorios y cargadores de esta última A pesar de intentar ser una versión diferente Que de hecho tiene su propia rama de variantes Que no veremos en este video porque no quiero que dure una hora Realmente no aporta ningún cambio significativo Más que la posibilidad de adquirirla más fácilmente Que una Saiga original en los Estados Unidos Cuenta con una culata fija en su versión estándar Por lo que no puede disminuir sus 96.5 centímetros de largo También es ligeramente más pesada que la versión rusa Con 3.8 kilogramos Y viene por defecto con un cargador de 5 rondas calibre 12 Pero como dijimos es compatible con todos los tipos de cargadores Pudiendo tener 2, 5, 8 o 10 rondas de capacidad en configuración de cargadores rectos Y 12, 20 o 30 rondas en configuración de cargadores de tambor Y bueno comandos eso sería todo por el video de hoy Espero te hayas entretenido y hayas aprendido algo Si quieres que hablemos de tu arma favorita Solo déjala abajo en la caja de comentarios La más solicitada o votada con likes será la siguiente Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas Información de armas y memes de perritos Y mi canal de Twitch donde me gusta jugar cosas en máxima dificultad Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal Quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente Si tu también deseas ser parte de la tropa Solo da clic en el botón azul de unirse al lado del botón de la suscripción Y así obtendrás estas hermosas placas al lado de tu nombre Junto con emotes personalizados y varios beneficios más Yo soy Sierra y me despido